Hola a todos que tal, bienvenidos al let's play de mi canal, el canal de Dornostio Aldea Games El let's play de Assassin's Creed 4, Black Flag, Bandera Negra, Bandera Pirata, Bandera Assassins Capítulo número 25 y estábamos aquí con Edward buscando este puto cofre que no lo encontramos de ninguna de las maneras Yo estoy por desistir eh, porque la verdad es que, a ver Exactamente, exactamente, tampoco tengo muy claro donde está Porque, si me guío un poco por subir por aquí, que es por donde hemos subido antes Me va a llevar aquí arriba, eh, 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 vale, puta madre, me hizo caer Bueno, vamos a ir para abajo, vamos a buscar los otros dos cofres, bueno, vale Vale Vamos a ir por aquí, porque aquí también tenemos esta zona, a ver si va a estar aquí el cofre Vale, que lo parió, solo pasa que estuviera aquí, tío, no Podría haber estado eh, pero no Y si subimos aquí No Y ahí en esta plataforma creo que no lleguemos a subir, eh A ver Vale, perfecto Igual hay que subir por aquí, a ver un momentito Joder, tío, me cago en la puta, tío Venga, hombre Venga, hombre No No puedo subir ahí, eh Quizás está ahí el cofre, a ver un momento, y cómo podemos subir ahí Bueno chicos, pues lo dicho, vamos, estamos aquí en la isla esta que conquistemos Vale, y estamos intentando acabar con los logros, lo que pasa es que nos está gustando bastante de encontrar A ver Claro, es que, ¿ves? Aquí ya estamos muy arriba, eh Vale Vale Bueno, tío, pues es que si no está el cofre aquí Ya no sabemos dónde buscar, la verdad Ah, esperad un segundo Y esto de aquí No, aquí no está el cofre Bueno Vale, pues vamos a hacer una cosa, eh Yo, al igual está Al igual está por debajo de estas ruinas Al igual hay algún de estos secretos Algún pasadizo secreto Vámonos para abajo Bueno, tío Vale Porque aquí hay esto Pero Aquí tampoco tenemos opción de hacer nada Con lo cual, nos vamos para abajo Vale, venga, bajamos, bajamos, bajamos Vamos a buscar los otros dos cofres Que Si recordáis, habían aquí dos Marcaban dos cofres más Vale Es que aquí tampoco no Vale Tampoco se ve ninguna cueva ni nada Ningún acceso Ningún Pues vamos a ir por aquí Porque aquí Sí que hay A ver Vamos a mirar el mapa Aquí tenemos Estos dos cofres Vale Me los marca aquí Por aquí Por aquí Creo que nosotros saltemos Vale Pero tendremos que ir por allí Seguramente A ver Vale Vale Vamos a ir a nado Vale, vale Puta madre Pues no nos deja ahora volver Por ahí No, Dio Oh Sí, 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 sí Bien, bien Vale, vale, vale Perfecto Vale Pues este A ver Vamos a subir Porque yo creo que Hay que subir en este barco Y A ver Donde tenemos Los cofres Un momentito Ahí tenemos Una plataforma Vale 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 Bien Por la grieta Vale, vale, vale Esta zona Sí que ya Vale, muy bien Los dos cofres están aquí Vale, perfecto Uno por aquí Y otro por aquí Hay cuatro mejoras disponibles En el camarote del capitán Vale, perfecto Y por aquí No tenemos nada Vale Gran Inacua Siete y diez cofres Y esto Esto no me gusta Nada Pero bueno A ver Ahora si por ejemplo Quisiéramos volver para allí Vale Vale, bueno Saltamos Vale Venga Bajamos para allí Y de momento Claro Tenemos aquel cofre Que la verdad es que No sé por dónde tendremos que ir Pero por aquí Por allí No es Porque Aunque nos marque el cofre allí Es que no No tenemos acceso A ver Aquí tenemos esto Que aquí no hay nada Vale Muy bien Ven aquí Ecuador No tengo oriles Sube, sube Venga, vamos A ver A ver A ver Vale Esto es Vale Esto fue donde estuvimos Sí Vale A ver Miramos un momento el mapa Porque hay uno que no encontramos Pero quedan dos Vale Y otro aquí Vale Venga Guay, tenemos la botella aquí Eh O sea que tendremos que volver a bajar Porque tenemos la botella Aquí está el barco O sea que la botella está al lado del barco O sea que tendremos que volver a bajar Vale Vale Pero un momento Vamos a buscar Este cofre Por aquí no es Por aquí vinimos Oh, casi subimos Eh Ah, por aquí Por la piedra Vale Bueno, vale, vale, vale No Vamos Vale Puede ser que sea por este camino A ver un momentito Vale, vale Vale, 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 vale Vale Puede ser que esté aquí el cofre Míralo, está aquí Perfecto Vale Bueno Otro cofre Vale Ahora aquí Es que quizás Has ganado un trofeo de negocio y placer Vale 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 Espera un momentito Ahora aquí Claro Tenemos este cofre aquí Y aquel Este Me va a dar bastante por culo Pero Vamos a buscar primero la botella Que estamos más cerca Y seguro que por aquí Llegamos a la botella Vale Estamos aquí otra vez No Uy Te pasaste Guardio Bueno No pasa nada Entramos por aquí Vale, aquí tenemos el barco Vale, aquí tenemos La isla esta Que es donde tenemos la botella Vale Putada, eh Estábamos aquí al lado Un poco putada esto, eh Ah, está aquí Vale Vale Interactuar Vale Otra carta De la historia De aquel chico Que hablaba de su jefe Y bueno Que Si os acordáis También quería Soñaba de Vale De mi nombre Y origen Es el número uno Todos aquellos que puedan haber leído Esta misiva Sabed que me llamo Tom Cavanagh Y que nací en 1652 En Boston Corre el año 1706 Y hace mucho tiempo Que vivo aislado En el hogar De mis antepasados En busca de paz Y fortaleza del espíritu Mi historia Sin Espera un momentito Un momentito Mi historia es singular Como pocas Aunque no pretendo Teñirla de grandeza O nobleza Pero la naturaleza De la sangre Que corre por mis venas Es tan extraña Que es necesario Mencionar estos hechos Con la esperanza De arrojar luz Sobre mis circunstancias Además Si existen otras personas En el mundo Que sufran las mismas Perturbaciones mentales Que yo Quizá puedan hallar en mí Un alma gemela Y una mano amiga Que les guíe Hacia las plácidas orillas De la cordura Bueno Por decirlo claramente Nací siendo una criatura Con dos almas Una a la mía propia Nueva y recién llegada Al teatro del mundo La otra vieja y sabia Una alma tan antigua Como el mismísimo universo Dos almas en un único cuerpo Compitiendo por la supremacía Supremacía Desde que soy un ser pensante He sentido estas dos corrientes Fluyendo en mi interior En futuras cartas Hablaré de que puede haber dado lugar A esta misteriosa situación Vale De mi nombre y origen Muy bien Salimos de aquí Otro manuscrito Vale Vale Pues venga Muy bien Uno de dos secretos Gran y Nawa Vale Si Miramos un poco Nos queda esto Y el mapa Vale Vamos a ver Si subimos A ver Vamos a subir por esta banda Vamos a subir por esta banda Donde lleguemos Que nos quedará más cerca El otro cofre Vale No este que no encontramos Sino el otro Porque este ya hemos dado demasiadas vueltas Y Y seguro que es fácil Este cofre La verdad es que Lo que pasa que no lo No lo vemos La putada es que no lo vemos Y es que está Y está en esta Está en esta zona de aquí Pero debe estar escondido O algo No se Que no Que no lo vemos Venga Venga Subimos hacia arriba Vale Subimos aquí Vale Y salta Uy Saltaremos Al palo Vale Vale Venga Fíjate tú Esto A ver un momento No me jodas Que estás aquí Hijo de puta Que hijo de puta Está aquí El puto cabrón Tío Ya lo vi Me cago en la madre Que lo parió Vale Perfecto Ya he visto ahí Que había una grieta Digo Me cago en tu puta madre Que estás ahí Pues si Estaba ahí el cabrón Y ahora aquí que Vale Vale Bueno Bueno Por suerte Encontremos el cofre Tenemos que contar Con las grietas Estas Que Ya verás Como ahora Miré abajo Ya lo estoy viendo Vale Bajamos aquí Vale Vale Subimos aquí Vale Y aquí Muy bien Uf Que justo nos fue Que hijo de puta El cofre La vuelta que nos dio Dari Mira que estaba cerca Lo que pasa es que No contamos con lo de las grietas Ahora sabremos que cuando vaya en una En una paleta Ya una grieta Por ahí podemos subir Vale Nos falta un cofre Que yo creo que por esta zona Lo pillaremos mejor Vale Un momentito Mapa Y Cofre Marcamos Venga Vamos Este cofre tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Un momentito Perdón Es que Me pica la nariz Tiene que estar por aquí El cabrón Vale Nos alejamos del cofre Pero creo que por ahí No tenemos acceso Porque subir aquí Tampoco no me da acceso Al cofre Vale Vamos a seguir por aquí A ver si aquí giramos Vea Yo creo que debe estar por aquí El cofre Vámonos por aquí Pues parece Parece que por aquí no es Ah mira Vale 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 Nos podemos acercar Pero estamos igualmente Muy lejos del cofre Vale A ver un momentito El mapa Vale El cofre El cofre por aquí no es Continuamos por aquí Pero el cofre por aquí Por aquí tampoco Este es el camino que hicimos Vamos al principio Ah tío Vale 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 A ver si será Saltamos allí Vale Puede ser que fuera por aquí Pero Es extraño Porque nosotros ya Ya vinimos por aquí Porque a mi este trozo Me suena Pero como es que no Que no cogimos este cofre Ahora parece que Vamos más rectos al cofre 84 metros 70 metros Hay que ir mirando Todas las posiciones Porque puede ser Que haya alguna entrada Alguna grieta O algo Que nos No pero es que aquí no Aquí estamos muy lejos Todavía del cofre Estamos a 60 metros Vale 20 metros Buah Es que estamos súper cerca Ahora 19 Mira 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 Es que estamos muy cerca Ahora del cofre Ay Que no sea por este árbol Mira 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 Que no fuera por aquí Porque el cofre Me lo marca Mira Mira Míralo Está aquí Hijo de puta Tío Vale Saquear Vale Perfecto 10 cofres Buah Nos costó mucho 21 minutos Del capítulo 25 Nos costó mucho De conseguir En esta isla También es verdad Que es una isla Bastante salvaje Bastante Ya lo veis Que Mucha vegetación Muchos caminos Así Complicados Las grietas Tesoros escondidos A ver Un momento Mapa Vale Nos queda El cadáver Vale Si Nos queda el cadáver Venga Bueno Y haber matado Algún bicho Pero bueno Esto ya lo dejaremos Porque si de momento Tampoco Si nos encontramos Con alguno Si pero si no Tampoco nos hace falta Vale A ver Vale Hemos llegado otra vez A la zona de la playa Recordar Que ahora ya Esto está muy tranquilo Ya no hay guardias Gente normal Y nuestro barco Allá al fondo Vale 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 Bueno Pues el cadáver Este No está aquí Habrá que meternos Está aquí arriba Vale Si vamos por aquí Aquí podremos subir ¿O qué? Bien Pues puede ser No Pensaba que estaría A ver Que no hay alguna cala Por aquí detrás Pero Zona no disponible Hijos de puta Eh tío Vale Pues entonces Aquí al mapa Tenemos que llegar De otra manera Tiene que haber Otro acceso Por aquí Vale Recordad que tenemos Que reunirnos Con James Kidd Que Él nos dirá Que es lo que Tenemos que hacer Con la isla A ver Un momentito Que por aquí Quizás podemos subir Vale Vale Y en este árbol No podemos subir ¿O qué? No Tiene que haber Alguna manera De subir Allí Porque tenemos Este Este Ah Mira 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 Vale 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 Esto está aquí Por algo Vale Muy bien Subimos Vale Venga Aquí tenemos Aquí tenemos El cadáver Bueno tío Bueno 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 Muy bien Vale Interactuar Vale Conseguimos El mapa Del tesoro Vale 633 784 Vale 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 A ver un momentito Porque este mapa Esta Recompensa plano Veras grises A ver Este Esta casa No No Esta casa 633 784 A ver un momentito Estos los enterrados Hallados Vale 606 835 442 118 240 607 A ver un momento En que ubicación Estamos nosotros Vale Tenemos todo completo A ver en que ubicación Estamos nosotros En el 800 Vale Entonces aquí 800 No tenemos ninguno Esto negro No se que coño Debe ser Bueno Vámonos al destino Creo que por aquí No podremos subir Ya Y no se si por aquí Podremos saltar Al agua Pues si Vale Pues vámonos Hacia aquí Y nos reuniremos Y nos reuniremos Con James Kidd Después de haber Completado Todo lo que son Los cofres Y tesoros De la isla Vale Has ganado un trofeo Tritón Bueno Muy bien Vale ¿Dónde tenemos a James? Saltemos de un agujero De por allí Vale ¿Dónde tenemos a James? Kidd Que está Ah Hasta aquí Vale 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 Pues venga Muy bien A ver Secuencia Creo que esta cala Te sienta bien Edward Mejor que tu traje Ah Venga ya Somos piratas Kidd Cogemos y somos Lo que queremos Hombres hechos A sí mismos Pero eso no eres tú No eres así ¿Y quién soy? A veces cuesta saberlo Pero sé que te gustan Las presas peligrosas ¿Hablas del observatorio? Creo que sabes más De lo que soltaste Te diste cuenta ¿Eh? Búscame en la latitud 20 grados Y tres minutos Al borde de la costa De Yucatán Dentro de unas semanas Tendré algo que enseñarte Vale Otras coordenadas Muy bien Misión completada Recuerda 0-1 La vieja cueva 100% Se organización de recuerdo Vale Vamos a puntuar Este recuerdo Porque Me gustó De nada Vale Pues Vamos a ver Que nos encontramos Después Continuar Vale Gran agua Vale Lo hemos Completado todo Solo nos faltaría Quizás Cazar un poco De estos bichos Pero Ahí tenemos algo Bueno Bueno tío Vale Vale Teniendo el puerto Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos por aquí Sí A ver Interactuar Necesitaré dinero Para construir El astillero Capitán Cuanto antes Tenga el oro Necesario Antes Dominaremos Los mares Vale 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 Capitanía de puerto Comprar Coste Esta mejor Desbloquear la Capitanía de puerto En la guarida De Edward En Gran Irago Vale La guarida De Edward Vale Pues ya es lo Más o menos Lo que os decía En el capítulo Anterior Que yo creía Que sí Efectivamente Ya Estaba En lo cierto Esta parte de ahora Será la guarida Nuestra Será nuestra casa Será nuestra isla Será donde Tenemos que construir Cosas Para ir mejorando Aparte del barco Tenemos también La isla esta Gran Inagua Vale Vamos a comprar esto Venga Comprar Vale Harbor Master Bien Me gusta el nombre Mejora para la Calas de La capitanía de puerto En la guarida De Gran Inagua Muy bien Vale Ahora Hablar Vale Comprar Vender Reparar Barco A ver un momentito Vender Que tenemos por aquí Vender cargamento Azúcar Tenemos poco Va Pero vendemos No lo queremos Y el rodón También lo venderemos Nos quitamos peso Y ganamos dinero Vale Vender cargamento Vale Vale Venga esto por aquí Ahora Comprar Mejoras del Jackdown Aspecto del Jackdown Munición Regalar la munición Del Jackdown A ver Artillería pesada Mortero Vale Llenamos mortero Barrires de fuego Si Llenamos Que estos Estos ahora Los mejoremos Y eran muchísimo Más potentes Y aquí Por uno Lo compramos También Vale A tope 5800 Poco podremos hacer Mejora y altera Respecto del Jackdown Vale Mejoras del Jackdown Vale Casco Va a ser que no Cañones de andanadas Mmm Nos faltarían 44 De metal Cañones de caza Mira este si que lo podríamos hacer 4 cañones frontales Que permiten disparar Impresionar al enemigo Con un gran poder Frontales Fuerza del Espolón Fuerza de balas De cañón Fuerza de balas A tope Mortero Fuerza de cañón Ligero No Artillería pesada Avanzada Mmm No llegamos Potencia de barril De fuego Campana de buce Vale Podríamos hacer este Cañones de caza Venga va Confirmamos Vale Este lo tenemos a tope ya Vale Fuerza de Espolón Ahora podríamos hacer Como mucho Podría como mucho Podríamos hacer Uno que hemos visto aquí Mortero No Fuerza de cañón Ligero No Artillería pesada Reserva de mortero 2000 Reserva de barril De fuego avanzada Dependencia de circulación Avanzadas Mmm Faltería dinero Y reserva de carga Fuerza de bote Fuerza de arpón Arponeo Fuerza de arpón Y reserva de arpón Esto del arpón Esto es nuevo Esto eh Esto quizás debe ser Para pescar O algo O le metemos arponazos A los A los que abordamos A ver Vamos a Bote de arpón Reforzado A ver Esto que coño es Confirmar Vale Y el siguiente son 1800 Reales Y 200 de madera Vale Fuerza de arpón 1000 Uff Y reserva de arpón 1500 1500 Pero va Esto Ah no puedo Tengo que hacer este primero Vale Muy bien Vale Entonces no Fuerza de arpón 1000 4000 Vale Pues 1000 Confirmar Vale No podríamos hacer nada eh 4000 1500 De proceso de bote Vale Tenemos a tope eh Venga Vale Vamos a ver si Vale Comprar Vender Vender No podemos vender nada Porque Cargamentos Tenemos que vender Productos de caza Que tenemos aquí Piel de mono Aullador Piel de iguana Huesos Si Los huesos tampoco Creo que nos den nada Por ellos digo yo Piel de jaguar blanco Bueno tío 600 Está bien este Piel de ciervo Bueno Vale Pues venga Salimos de aquí Vale Y vemos ahí El jackdown Bueno Mejorado No lo hemos mejorado mucho La verdad Pero bueno Estos Esos cañones de caza A ver si Si nos van bien Esa es una buena empresa Frontales reforzados Se adquirió Bote de remos Reforzado Vale Lo que yo no sé Porque ahora tenemos este aquí Pero Vale Este Este hombre Supongo que nos dejará Vale Interactuar Vale A ver Un colmado Mejora esta estructura Mil Vale Coste 700 Vale Vamos a comprar el colmado El general store Vale Este ya teníamos Ya vimos uno En la ciudad De En Nassau ¿Fue? Si Creo que era en Nassau No parecido a este Vale Ya tenemos un colmado Ahora desapareció El tío Ah no Está aquí Está aquí Ya A ver A ver un momentito Lo tenemos aquí Vale Taberna Mejora esta estructura 3.500 reales La taberna Vale La comparemos Vale De momento a rechazar La compare No te preocupes Pero ahora de momento No tengo pasta Vale Venga Vámonos Al barco Vale Bueno Aquí tenemos Vale Aquí seguimos Con la secuencia Bueno Vamos a hacer una cosa Vale Nos quedaremos aquí Delante del barco Llevamos 36 minutos Del let's play Del capítulo Número 25 Vamos a dejarlo aquí Vale Hemos hecho Hemos completado La isla de Gran Iguana De los secretos Y hemos conseguido Todos los secretos Hemos averiguado De que esta partida Ahora es nuestra isla Y es nuestro refugio Y es nuestro sitio Donde podremos Ir mejorando Bueno Ir construyendo cosas Esta es nuestra isla Y ahora tenemos Que bueno Ahora entraremos En el barco Y no sé si Bueno Como hemos hecho alguna mejora Al igual Vamos a bombardear Algún Algún barco Para conseguir suministros Para poder ir mejorando Más cosas Porque la verdad Que nos quedemos sin dinero Nos quedemos sin recursos Nos hemos quedado sin nada Pero seguiremos El modo historia Porque nos lo marca Aquí dentro del barco Gracias por ver el vídeo Y nos vemos En el siguiente capítulo Venga Adiós Gracias por ver el vídeo